Bueno, Iván Cervantes es un piloto de enduro, motocross, de rides y es sobre todo un apasionado del mundo de las mías. Cinco veces campeón del mundo de enduro, otras cinco subcampeón del mundo. Volver a una carrera como la Baja Aragón con estas características y con este cartel de pilotos para mí significa volver a estar otra vez al top. ¿Cómo defino la Baja Aragón? Para mí es una de las pruebas más importantes del mundo de los rides y ya que se hace aquí, bueno, la Baja siempre tengo ese tilín ahí. La esencia de estas pruebas, la Baja Aragón es una prueba puntual para el mundial de rides, hay muy buenos pilotos, aquí no solo hay motos, hay camiones side by side, quads, de todo tipo de categorías a nivel de motos y estar aquí es muy gratificante para mí, el volver a estar aquí en una Baja Aragón. Instantes antes de salir a una competición de estas características, evidentemente, no te voy a decir que no me pongo nervioso porque te engañaría, los nervios existen, pero intento focalizarme al máximo, concentrarme al máximo con lo que va a ser la carrera y 3, 2, 1, gas. ¡Gracias! 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 Todo el mundo lo conoce, es campeón del mundo. Se monta en una Tiger, una moto que no deja de ser una Trail, y la conduce como si fuese una moto de Enduro. Es impresionante, a mí no deja de impresionar. Es rápido, efectivo, pero a la vez es muy técnico y muy fina. Estamos ahí, ayer acabamos el 11 y hoy hemos acabado el 11 también, o el 12, o sea, dentro de las motos preparadas para un Dakar como son las 450 o las 350, ¿comprendes? Con una moto con mucha más potencia, con mucho más peso, que evidentemente con la pequeña preparación que le han hecho los técnicos de Triumph, está ahí delante. ¿Por qué venir con la Tiger 900? Bueno, qué mejor moto para venir aquí a demostrar toda su capacidad. Y cuando salió la oportunidad en la Baja Aragón en la categoría Trail, se nos encendió la bombilla a todos y dijimos, ¿por qué no? Es una carrera que, sin lugar a dudas, nuestro objetivo va a estar luchar por estar lo máximo adelante posible por las 4 y medio. Nuestra moto, quieras o no, es una Trail de 900 centímetros cúbicos, es un poquito más pesada que el resto de las motos, pero tiene otras virtudes, ¿no? Como es la potencia, el caballaje, creo que tiene muy buena tracción y, en general, tiene una muy buena base para este tipo de carreras. Yo lo veo así, yo lo veo claro. Una vez que termine la especial, el tiempo hasta aquí ya no cuenta. Cinco. 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 Cinco como estos. Feliz, ¿qué has dicho? Cuando tenga problemas, está grabado. Qué cabrón, Iván, es a mí. Bueno, mi meta en la vida es ser feliz. Vivo en un mundo que no pueden faltar las motos. Me encanta mi trabajo y es vivir siendo feliz y haciendo lo que a uno realmente le gusta. ¿Hasta cuándo voy a estar participando en este tipo de carreras? Buena pregunta. Hasta que el cuerpo aguante, digámoslo así. Sí, como os he comentado, soy un apasionado del mundo de las motos. Me encanta y todavía tengo energía y físico suficiente para estar batallando a tope. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!